Si bien a los intelectuales le planteó que la revolución era una suma de libertades, la mayor suma de libertades que podía traer el país y que no podía limitar a nadie, y que incluso abría los brazos a todo el que pudiera servir a la revolución, la comprendía totalmente o no, no era una organización solo de revolucionarios, tú podías ser no revolucionario, pero tener un sentido de patria, un sentido de tu país, de la justicia de tu país, y podías estar con ella. CC por Antarctica Films Argentina